Los lobos que vinieron a cenar, por Steve Smallman y Joel Drydemy. El viejo lobo y la ovejita estofado eran mejores amigos. Pero los animales que vivían en el bosque estaban preocupados. No podían entender que un lobo y una ovejita pudieran llevarse bien. ¿Son una oveja y un lobo? ¿Juntos? ¡Se la va a zampar! Vamos a invitar a los conejos a jugar a casa, propuso el lobo. ¡Yupi! Gritó estofado con alegría. Así que pasaron toda la mañana preparando magdalenas de zanahoria. Pero cuando el lobo abrió la puerta y dijo, ¡Es hora de merendar! Todos los conejos salieron corriendo. ¡Rápido! ¡Saltad! ¡Sí, es un lobo feroz! El lobo se sentó en el escalón de la puerta. Pero yo no soy un lobo malo, suspiró. ¡Soy un lobo bueno! ¡Lobo bueno! Repitió estofado. De acuerdo con él. ¿Hora de jugar? ¡Sí! Gritó el lobo. Y si los conejitos no vienen a nosotros, nosotros iremos a buscarlos. A lo mejor nos dejan jugar con ellos, susurró el lobo. Pero cuando intentaron jugar al escondite... ¡Este es el lobo otra vez! ¡Nueve y diez! ¡Voy por vosotros! ¡Escondeos! ¡Nos quiere comer! El lobo no podía entender cómo el único animal que encontraba era estofado. ¡Tus amigos se esconden demasiado bien! Suspiró el lobo. ¡Parece que solo jugamos tú y yo! ¡Estofado y dobo! Dijo la ovejita sonriendo y le dio un gran abrazo. ¡Ya sé! Gritó el lobo. ¡Invitaremos a mis amigos para que te conozcan, estofado! Pero cuando Zarpa, gruñido y mordisquito llegaron, tenían muchísima hambre. ¡Qué rico! ¡Nos encanta el estufado! Exclamaron relamiéndose. ¡Pues a mí también me encanta estofado! Dijo el lobo molesto. ¡Y por eso no podéis comerosla! ¡Qué tal una sopita de verduras! ¡Ah! ¡Deliciosa! Después de cenar, el lobo les leyó un cuento. Estofado apretaba la pata de Zarpa en las partes de miedo. Y al terminar, se quedaron dormidos todos, acurrucaditos. Pero las cosas no siempre salían tan bien, como el día en que el viejo lobo y la ovejita fueron a jugar a la orilla del río. ¡No te preocupes! Dijo el lobo, sujetando fuertemente a estofado. ¡Te agarro! ¡Ese lobo ha cazado a una oveja! ¡Oh no! Gritaron los animales del bosque. ¡Tenemos que ayudarla! ¡Se la tragará de un bocado! ¡Déjala en paz! Chillaron los animales. El lobo de la sorpresa se cayó al río con un gran plof. ¡Ya estás a salvo! ¡Vuelve a salir! ¡Vuelve a salir, dobo! Estofado ayudó al lobo a salir del agua. ¡Ya no más chapoteo, dobo! ¡No! Le dijo. ¡Hora de merendar! El lobo suspiró y agarrando la pata de estofado, volvió tristemente a casa, haciendo chof, chof, chof. ¡Oh no! ¡La ha cogido otra vez! ¡Tenemos que hacer algo! Pero cuando llegaron, zarpa, gruñido y mordisquito los estaban esperando en la puerta. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Glup! ¡Más lobos! El lobo gritó. ¡Os he dicho que no podéis comeros a estofado! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Ya lo sabemos! Repuso zarpa. Pero, ¿podemos leer otro cuento y quedaros a dormir? Añadieron gruñido y mordisquito. El lobo sonrió y los dejó entrar. Y después de otra deliciosa sopa, algunos cuentos de risa y de acurcarse bien, todos se quedaron dormidos enseguida. Bueno, todos menos los valientes animales del bosque que estaban reunidos afuera. ¡Tenemos que salvar a la ovejita! ¡Se la van a zampar! Entraremos a toda velocidad cuando cuente hasta tres. Dijo el zorro. ¡Una, dos y tres! Los animales del bosque se abalanzaron sobre ellos, pero... ¡Au! Un aullido escalofriante los hizo parar de golpe. ¡Era estofado! Miró con dureza a los animales y dijo... ¡No daño a mi lobo! ¡No! ¿Te vendría bien que nos comiéramos alguno de ellos? Sugirió gruñido. ¡No! ¡No daño a mis amigos! Respondió la ovejita con enfado. Todos se quedaron un poco avergonzados hasta que el viejo lobo dijo... ¡Qué maravilla tener tantos invitados! ¿Alguien se quiere quedar a dormir? Así que todos se acomodaron ante el cálido resplandor del fuego y el lobo les contó un cuento. Un cuento sobre cómo hacer amigos, divertido y emocionante. Y también un poquito escalofriante. Y al final, como en la mayoría de los buenos cuentos, todos vivieron felices para siempre. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó, dale like. Y si aún no duermes, no olvides suscribirte a nuestro canal y escuchar el siguiente cuento.